¡Suscríbete al canal! Es una frase que se usa mucho en el día especial de San Valentín, que a veces muchos hombres no se animan a declararsele a la mujer que les gusta o que quieren y aprovechan estas fechas para decírselo de una manera que usan frases especiales para este día. Veamos la frase que tenemos hoy. Aunque se supone que a los hombres se les declaran a las mujeres y ellos son los que deben de tomar el primer paso. Hoy en día las mujeres son muy aventadas y si ese chico que a ella les gusta no se anima a decirles nada o es muy tímido, ellas son las que dan el primer paso. Así que esta frase, si se refiere a un hombre, le estás diciendo quieres ser mi novio, pero si se refiere a una mujer, le estás diciendo quieres ser mi novia. Entonces veamos la frase. ¿Quieres ser mi novia? 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 ¡Quieres ser mi novia! ¡Quieres ser mi novia! Entonces, ¿cómo se dice, quieres ser mi novia o quieres ser mi novio? ¿Y esto quiere decir, quieres ser mi novia o si se refiere a un hombre, quieres ser mi novio? ¡Suscríbete al canal!